5, 4, 3, 2, 1, va, derecha 4, sobre loma, recto, 100, izquierda 6, 80, loma, 100, por la derecha 4, se cierra a 3, izquierda 4, media larga, mal peralte, 60, sigue al centro, sobre dos lomas, derecha 6, izquierda 6, no atajes, 150, ojo, izquierda 5, se estrecha, no atajes, mal peralte, derecha 6, larga, 150, ojo, sigue al centro, sobre loma, salto, frente izquierda 1, derecha 1, medio larga, para izquierda 1, larga, derecha 3, larga, no atajes, se abre sobre loma, 60, cuidado, derecha 6, para izquierda 5, no atajes, pasa cruce, para loma, derecha 6, para izquierda 5, larga, loma, 80, loma, derecha 6, larga, se cierra 5, no atajes, loma, salto quizá, 60, giro derecha, no atajes, loma, salto quizá, izquierda 6, para derecha 5, larga, para izquierda 3, larga, 60, derecha 3, para izquierda 5, se cierra, no atajes, 150, izquierda izquierda 6, ojo, derecha 6, roca dentro, 200, derecha 6, sobre baches, izquierda 5, derecha 6, 120, derecha 4, larga, 60, izquierda 1, medio larga, derecha 6, medio larga, loma, parecha 6, medio larga, se cierra 4, izquierda 6, loma, parecha 5, medio larga, se cierra 2, no atajes, 60, izquierda 2, larga, 60, derecha 2, larga, no atajes, loma, 80, izquierda 5, izquierda 5, loma, salto quizá, 80, bajo cuidado, izquierda 4, larga, sigue en el centro, parecha 5, medio larga, no atajes, sigue en la derecha, sobre loma, izquierda 4, larga, para ojo, derecha 2, larga, sigue en el centro, 170, ojo, salto derecha 5, se cierra, no atajes, izquierda 6, para derecha 6, larga, 80, sobre bache, derecha 6, para izquierda 6, cuidado, izquierda 2, estrecha, entonces bala, sigue al centro, para izquierda 6, 60, loma, salto, sigue en la izquierda, sobre loma, ojo, loma, derecha 6, se cierra 5 y se estrecha, izquierda 3, larga, 60, loma, salto quizá, derecha 3, larga, 60, izquierda 2, sigue 80, pasa a pedadero, para derecha 6, para loma, salto quizá, 60, sigue a la izquierda, sobre loma, derecha 6, larga, para izquierda 6, derecha 2, medio larga, no atajes, izquierda 3, larga, sigue a la derecha, sobre loma, 80, derecha 6, sobre loma pequeña, para izquierda 4, 80, izquierda 6, 80, sobre loma pequeña, la meta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!